El segundo tema que me comenta, efectivamente vi que en las redes sociales y también en algunos periódicos de circulación nacional en primeras planas causaba interés dónde había estado yo en los días del fin de año. No tengo nada que ocultar, efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla, el municipio de San Pedro, Pochutla, es un sitio hermoso, con población, una población muy generosa, muy benévola y fui a visitar a familiares muy cercanos, a personas muy amigas y estuvimos en una casa particular durante los días del fin de año. Una cosa muy importante es enfatizar la importancia que estuvimos mencionando aquí como recomendaciones de fin de año de conservar los grupos familiares muy pequeños y también al conservar los grupos pequeños, de todos modos seguir las distintas medidas de prevención al momento de las distintas actividades sociales. Por ejemplo, y ya que algunos aspectos de medida privada podrían ser de interés público o instructivos, es relativamente fácil si uno contempla estas actividades, separar los lugares en una mesa, tuvimos una reunión obviamente con motivo del fin de año y cuidamos este tipo de aspectos y esto esperamos que lo haya hecho la gran mayoría de las personas. ¿Qué otros aspectos son importantes? El considerar que me dio la impresión de que algunos de estos diarios de circulación nacional no lo tenían totalmente claro, aquí se los aclaramos, por aquí está la reportera de uno de estos diarios, la noción de que la intervención de prevención de México es diferente a la que han usado otros países. Algunos países han optado por disposiciones casi análogas a toque de queda, es decir, disposiciones administrativas de cancelación absoluta de la movilidad. Algunas no lo habían tomado de inicio, pero en un momento dado lo han tomado Reino Unido, esta misma mañana el primer ministro Boris Johnson estaba instruyendo disposiciones especiales, dado que en el Reino Unido, en partes sustanciales del territorio del Reino Unido, la curva epidémica tiene un comportamiento exponencial muy, muy acelerado. En este momento el Reino Unido es el país del mundo que tiene la mayor cantidad de casos por millón de habitante por día, es decir, la velocidad de ascenso de la curva epidémica es la más grande vista prácticamente en cualquier país, es aún más grande que la que vieron algunos países europeos como Italia o como España al inicio de la epidemia. Entonces, en lo que le corresponde a un gobierno soberano tomó decisiones administrativas que son de suspensión absoluta de la movilidad. En México, como lo venimos platicando, pero siempre es útil un recordatorio, acaso porque está empezando el año, durante 2020 lo comentamos varias veces, tuvimos una primera intervención que se llamó, para quien ya no la recuerde, Jornada Nacional de Sana Distancia, que implicó la misma disposición administrativa nacional a cargo, desde luego, de la Secretaría de Salud Federal, que es la segunda autoridad sanitaria del país, después del presidente de la República, de acuerdo a la Ley General de Salud. Y la disposición se extendió desde el 23 de marzo y hasta el 30 de mayo. A partir del 1 de junio y hasta el momento, hasta este minuto, se estableció un mecanismo diferenciado por entidad federativa. ¿Por qué razón? Retomamos para quien ya no lo recuerde, porque la dinámica de ocurrencia de la enfermedad, dinámica le llamamos al cambio de la epidemia en el tiempo y en el espacio, la cantidad de personas que enferman en cada territorio por cada día o por cada semana, es muy diferente en cada entidad federativa. Mañana, que es Pulso de la Salud, actualizaremos muy probablemente lo que actualizamos lo más reciente, el martes pasado, que son las 32 curvas epidémicas de cada entidad federativa. Y ustedes pueden ver, lo han podido ver, que son muy distintas las curvas epidémicas. Esto lo que permite es en países que son territorialmente muy grandes, generalmente las repúblicas federales, México, Estados Unidos, Brasil, Canadá, por mencionar algunas en el continente, un mayor equilibrio, un mejor equilibrio entre dos elementos muy importantes que en todo el mundo, en todo el mundo son prioritarios. Por un lado, de manera inmediata, proteger la salud y la vida en la medida en que se eviten los contagios o se disminuya la frecuencia de los contagios y por lo tanto los casos y las defunciones. Y del otro lado, el bienestar social, no perder de vista, empezando el año, lo vuelvo a recordar por si alguien lo olvidó, lo dijimos muchas veces el año pasado, tristemente la realidad no ha cambiado en este aspecto. México es un país con enormes desigualdades sociales y económicas, enormes, inmensas. Tenemos una muy importante acumulación de la riqueza en muy pocas manos, en muy pocas familias y más de la mitad de la población, un poco más de la mitad, vive en condiciones de pobreza, pobreza absoluta, definida así por múltiples entidades y organismos internacionales. Permítame. Sí, por eso estoy hablando del aspecto… Permítame, no, no es… Pero permítame, estoy respondiendo aquí y es… Hay un orden, Blanca, Blanca, permítame. Esto no había ocurrido, creo que esto no había ocurrido, creo que esto no había ocurrido, espero que no cambie en 2021. La regla básica de una conferencia de prensa es se escucha lo que se pregunta, ¿no es cierto? Bueno. Tenemos mañana, mañana tenemos muchas conferencias de prensa, habrá, continuarán, por cierto, les aviso, continuarán a lo largo de 2021 tantas conferencias de prensa como sea necesario. Pero retomo el aspecto crucial de interés público que deriva o se motiva por la pregunta que me hace Juan Hernández sobre el manejo de la epidemia. Entonces, aquí tenemos en esta realidad socioeconómica, si tuviéramos al país al mismo tiempo en el mismo estado de confinamiento o el mismo grado de confinamiento, tendríamos regiones del país que tienen la oportunidad de empezar a liberar actividades que permitan la reactivación económica y social al ritmo de control o de confinamiento que requieren otras entidades que en su momento necesitan una mayor reducción de la movilidad. Entonces, relativo a la pregunta, pongo precisamente el ejemplo vigente. En el Valle de México, la Ciudad de México y el Estado de México, desde hace un par de semanas se declaró el semáforo rojo. Habida cuenta que los diversos indicadores de actividad epidémica son muy intensos, están en grados intensos. Entonces, en la Ciudad de México, como parte del semáforo rojo, se decretó suspensión de ciertas actividades. Vamos a poner un ejemplo, los restaurantes. Los restaurantes no están abiertos en la Ciudad de México excepto para el transporte a casa, el llevar a casa. Ya sé que uno recoge en el lugar y se lo lleva o lo pide con un transporte a casa. En el Estado de Oaxaca, donde está Pochutla, el sitio donde estuve estos algunos días, desde el 31, me fui el 31 por la mañana, los restaurantes están abiertos. Es precisamente por eso que la foto a la que han aludido me retrata en un restaurante, efectivamente estaba en un restaurante en la playa de Cipolite, tomando los alimentos, junto con la familia con los que viajamos a esto. Entonces, ahí se ve precisamente cómo las realidades no son sincrónicas para el país. En algunas de estas notas parecieran este detalle, que no es un detalle, es sumamente importante, no tenerlo claro. Entonces, de interés público lo que preocupa, o por lo menos a mí me preocupa, es que a lo largo de un año que hemos estado hablando de los mensajes sobre el control epidémico, pareciera esto ya no ser lo que está en el interés de los medios de comunicación y el servicio que pueden hacer a la población a lo mejor es de menor profundidad o calidad o extensión. Muchas gracias.